...hace lazos de unión entre el norte y el sur de la isla, que no se ve con frecuencia. Casi siempre en los festivales del norte va la gente del norte y por el sur estamos los del sur, pero esta noche hay aquí una unión porque ahora, después de Galdar, nos llega la gente de Moya y Firga. Tenemos ya en el escenario la agrupación folclórica Jardín de Corvo de la Villa de Moya. Esta agrupación nació en el año 1983 en el barrio de Corvo, en Moya. Han actuado por toda Gran Canaria y en diferentes islas del archipiélago y por su trabajo el Ayuntamiento de Moya este año les ha concedido la medalla de oro del municipio. Un aplauso para Jardín de Corvo, ya que los grupos nunca tenemos esas medallas y esas condecoraciones, pero esta gente ha tenido mucha suerte. Tienen un buen ayuntamiento ahí que les valora su trabajo. Son más de 30 sus componentes, han tocado en televisión en Tenderete y me dicen que el próximo domingo van a grabar Noche de Taifa en Galdar. Han grabado 5 discos y están en la parte musical Jardín de Corvo, bajo la dirección musical de Abel Castellano. Ellos vienen acompañados por un grupo de baile que ya va a pasar hacia el escenario, que es la agrupación Miguel Gil de Firga. Es la agrupación de baile que nació en el año 2000 en Firgas y que en el 2004 pasó a llamarse agrupación Miguel Gil, ya que ese era el nombre de su director y que falleció. Entonces, a partir de 2004, se llaman agrupación de baile Miguel Gil. Ahora, a partir de 2006, están bajo la dirección de Jorge Guzmán. Las vestimentas pertenecen al siglo XVIII, es vestimenta de gala la que traen esta noche. Pertenecen a la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria y son 18 sus componentes. Jardín de Corvo y con el baile de Miguel Gil nos van a hacer música de la isla de Gran Canaria, música y baile de Gran Canaria. Harán Mazurca de Agüime, Seguidillas Robadas de Gran Canaria y Folía. Con ustedes, agrupación Jardín de Corvo y Miguel Gil. Con ustedes, agrupación Jardín de Corvo. 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 El presentador David Peñate, somos la agrupación folclórica Jardín de Corvo, llegado desde la Villa Verde, la Villa de Moya. Y acompañado del cuerpo de baile Miguel Gil de la Villa Firga. Acabamos de comenzar con una Mazurca de Agüime y vamos a hacer ahora una folia. Suspiré por ti, por ver si me oías, cuando tu mirada cruzó por la mía. En el barranco de Moya, aún se escuchan plegarias, plegarias. Aún se escuchan plegarias, de los guanches a su reina, la Virgen de Candelaria. De los guanches a su reina, la Virgen de Candelaria. Pidiendo que corra el agua, que está seca Gran Canaria. Marío Granado, se dio una jirera, y el guardia jurado se comió la crema. Y amor mío, no me olvide, que yo no te olvido nunca, no te olvido. Que yo no te olvido nunca, y si acaso te olvidarás, la muerte tendrá la culpa. Y amor mío, no me olvides, que yo no te olvido nunca. Y el barrancilla, y hay que terminar, saquen los farones para ir a bailar. Bueno, nosotros nos despedimos para dar paso al siguiente grupo, que si no me equivoco son los compañeros de Agora y Cerax. Y nos despedimos ahora con unas seguidillas robadas del noroeste de Gran Canaria, y vamos a dedicárselas a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria. Con ustedes, seguidillas robadas, y muchas gracias. Un, dos, tres, tres, tres. Dos de febrero, dos de febrero, dos de febrero. De todos, tres, 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 tres. Bendiciones, fiel de tus manos a ese pueblo apoyense que ofrece el canto, ofrece el canto, ofrece el canto. De ponzanales, pasan los peregrinos, de ponzanales, vendrá el laurel y tilos para ofrendarte, para ofrendarte, para ofrendarte. Del pagador, suben tocando bucios, del pagador, entre nazas y redes, fruto y sudor. Fruto y sudor, fruto y sudor. Oh, ya te ofrenda, mi gente canteraria, con sus trabajos. De la cumbre hasta el mar, piense en tu manto.